Hola Anastasia, Anastasia, ¿qué? Bueno, era para contaros un poquito, ya he llegado con Sebastián, con él, con Sebastián hemos llegado, ya lo tenemos aquí en la enfermería, estamos haciendo el directo aquí fuera porque dentro el wifi no va bien, de todas maneras ahora intentaremos entrar a ver si se ve aunque sea un poco y nada, pero así no se corta el directo. Y es que estamos súper contentos porque ahora al bajarlo, la verdad que está bastante recuperado, conforme estaba ayer, que no iba a salir adelante. Con mucha hambre. Sí, sí, se ha puesto a comer, a beber. Sí, sí, la verdad que sí, muy bien. Y bueno, está muy delgado. Sí, muy delgadito. Tendrá unos dos meses, como mucho. O algo menos, ¿eh? Lo que pasa es que se ve... Sí. Está delgadito. Está delgadito. Y bueno, la teoría que tenemos de lo que habrá podido pasar, bueno, fue atropellado, ya sabéis que fue atropellado, pero ¿qué pasó ayer, domingo? Empezó la caza. Empezó la temporada otra vez. Entonces, pues, han empezado a matar a muchas madres. Y entonces, lo que le habrá pasado a él, como le pasó a Sonia, que se repite la misma historia, pues que ayer matarían los cazadores, matarían a su madre. Y claro, huérfano, buscando a su madre, aterrorizado, corriendo, pues, ¿qué haría? Cruzó la carretera y lo atropellaron. Entonces, es una víctima de la caza y también víctima de la poca empatía que tenemos los humanos, porque la persona que lo atropelló, siguió y no se paró a atenderlo, ¿no? Entonces, doble víctima. Por suerte, nos avisaron. Sí, las chicas de Hadron. Y bueno, y ahora ya está aquí en el santuario, vamos a hacer todo lo posible por sacado de adelante, que parece que va bien, vamos a leer. Y bueno, también un poco explicaros que, como veis, o sea, no podemos acoger a más animales, pero se repite un nuevo caso, que es que ¿qué hacemos? Ya, a veces hay casos tan al límite que, bueno, normalmente reaccionamos que primero es salvarle la vida y luego ya veremos lo que hacemos. Exacto. Porque la verdad que literalmente estamos que no tenemos espacio, no cuarentenas. Claro, no hay ya espacio ni de cuarentena, está todo ocupado. Todos los voces, como veis, están todos los voces aquí con Estefano, con esto, con lo otro. Tenemos que empezar también con las adaptaciones, adaptar a Megan, adaptar a Anastasia, ahora con él, estalizarlo y bueno. Ayer por la noche me avisaban por WhatsApp, me mandaban el vídeo de... ¿Qué hago? Yo, claro, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que cogerlo? ¿Lo vamos a dejar que se muera? Entonces, bueno, como ahora está así, de aquella manera, pues puede estar, de momento... Sí, se participó en un tiempo en la enfermería. Puede estar en la enfermería, en un box de la enfermería, que ahora mismo nos va a requerir él de mucho espacio, porque primero se tiene que recuperar bien. Entonces, de momento puede estar aquí, a ver si... Y nosotros replantear un poco todos los movimientos. Hacer Tetris, como siempre estamos haciendo Tetris. Pues por eso, que como veis, en vez que lo veis, o sea, que no es de ahora, es de hace años, que no paramos, que siempre estamos poniendo de nuestra parte. Sí, hay veces que la gente, bueno, que se enfada con nosotros cuando decimos que no podemos y nosotros nos quedamos... Digamos que no podemos porque... Porque no queramos. Porque no queramos. Somos los primeros. Justamente si nosotros, si Coqui y yo hemos creado... Managamos las situaciones siempre de cómo estamos y si se puede o no se puede. Si Coqui y yo hemos creado este paraíso, ha sido justamente para eso, ¿no? Para ayudar a los animales. Claro, también ser un poco comprensivos muchos por este motivo. Por eso, cuando decimos que no, es que no, es que no se puede. Y aún así, sin poder, hacemos vivería, ¿no? Y bueno, un poquito pues eso, llamar un poquito también a la colaboración. Porque, como veis, y un poco, ¿no? Para que también penséis esto, ¿no? Tenemos casi un millón de seguidores en Facebook, ¿no? Y sin embargo, con el teaming, si vais al teaming, la relación entre seguidores y teaming y estamos hablando de un euro al mes solamente, ¿no? Entonces, como que no concuerda, ¿no? Hay muchos seguidores, mucha gente que le gusta el trabajo que estamos haciendo, pero no concuerda un millón con la cantidad, ¿no? De teaming, que está muy bien, ¿no? Que es estupendo, pero que es un eurito. Un euro al mes, nada más. Y un euro de uno, un euro de otro, un euro de otro. Y son muchísimos gastos. Claro, ahora, por ejemplo, ahora también hemos tenido que pagar a la clínica veterinaria, ¿no? Porque también ha sido una urgencia, ¿no? Y se han portado también muy bien, ¿no? Porque han hecho un descuento y todo. Pero son gastos. Y todavía hay que hacer más pruebas, hay que hacer más cosas. A él y a todos los que se rescaten y a los que se van poniendo mayores. Son muchísimos gastos que no solamente es acoger a un animal, ¿no? Y hay que hacer... Entonces, llegan más animales, entonces hay que hacer más construcciones también. Que no solamente escogerlo y ya está. Son muchas cosas. Hay que plantear muchas cosas. La economía del santuario y muchas cosas. Y esto no es que esté llorando, ¿eh? Es contar la realidad tal como es. Ya está. Nosotros, sea como sea, siempre vamos a seguir salvando vidas. Que eso es lo que nos hace feliz. La verdad. Así que nada, bueno, vamos a enseñar. A ver si llega la señal del wifi ahí dentro y enseñamos cómo está Sebastián. Están aquí las voluntarias que se les cae la baba. Mira, mira, ¿qué pasa? Se quedan la puerta y lo traigo yo en brazos. Porque creo que se va él. Hola. Con su amiguito. Que esto se lo ha comprado en la clínica. Para que la acompañe. Y que tenga su amiguito. A ver. Ven campeón. Ven campeón. Mira. Mira qué cosita tan pequeñita. Tan bonita. Ya te lo te pongo nervioso. Ya está. Vamos a ver. Que tengamos que andar un poquito. Uy. 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 ¿Qué? Ay. Con el papi. Con el papi. ¿Sí? Con el papi. Con el papi. Con el papi. Jejeje. Hola, hola. Vamos para afuera, ¿no? Pues nada, ya lo habéis visto. Un poquito. Bueno, seguimos con todo el trabajo del santuario. Besito. Besito, muchas gracias. Ja, ja. Gracias.